Bueno, soy Alfredo Coca, nacido en Cochabamba, Bolivia, el año 1953, actualmente tengo 62 años. Soy arquitecto de profesión, bueno, gran aficionado al charango, que es mi pasión. Hemos estado en esto ya durante 40 años, en esta actividad, y gracias a esta actividad es que he conocido mi país. Vivía en todos sus rincones. Es un camino que lo hemos realizado, tal vez sin ninguna expectativa, pero bueno, las cosas se han ido dando. Al principio, cuando yo quería, ya a mis 16 años, un poco tarde, cuando vi a alguien interpretar el charango en la casa, me entró una afición muy grande por este instrumento. Bueno, lo hice a mi manera, porque en ese tiempo, digamos, las posibilidades económicas de mi familia no daban para dar una academia o una enseñanza. Entonces, tuve que hacerlo a mi manera, las posibilidades limitadas que tenía. Pero me he dado cuenta que había sido muy importante la voluntad, la intención de hacer las cosas. Gracias. 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 Un homenaje a nuestro gran amigo Ulises Hermosa con una de sus primeras canciones que llevó al mundo. Gracias. 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 Gracias.